El soñador de la organización Mastachaneques Nuestros grandes amigos también De San Hidero Zacateco Creo que también nos dijo San Hidero Virtuales y un chingo de páginas A Nexo San Hidero también dijo que va a ir Les esperamos que nos puedan acompañar En el Salón de Quijote En el aniversario, sí señor Del Terrible Tío Enano Este tema se lo vamos a dedicar en especial Para Freddy Romano Esa es más chafa que esta cumbia Vamos a ponerle sabor a sabor ¡Ándale mi Freddy! Vamos a bailar la cumbia chafa Para Freddy Romano La gente de Amagate Guerrero ¡Vamos a bailar! Van al disco móvil de serie Rumba Van a Charlie Pellayen ¡Ahí va! El ritmo que suena ¡Venga la cumbia chafa! ¡Escuchalo! ¡Venga, saludo para la tóxica en la famosa seda! ¡Ya con el rugido de León! ¡Dizhablando de la vida y sorpresas, ilusiones, todas las rodeadas de aventuras y emociones! ¡Esta noche llega a las mejores organizaciones! ¡Cantineros de H&M! ¡Barrachitos de H&M! ¡Vale, os voy! ¡Sí! ¡Dónde, la banda! ¡Jerri Martínez! ¡Venga el acordeón! ¡Venga Marapati y la voz! ¡Sí, sí! ¡Y Radio Temito! ¡Cum, cu, cu, cumbia! ¡Van a la tóxica en la famosa seda! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Dónde, los bolinos! ¡Saldan, los bolinos! ¡Cantineros de H&M! ¡Saldan, los bolinos! ¡Cantineros de H&M! ¡Saldan, los bolinos! ¡Van a las cumbias chafas! ¡Saldan, los bolinos! ¡Van a las cumbias chafas! Venga el saludo para las ruedas de San Martín Malinalco La cumbia de todos lo encuentro a ti El marizo ¡Venga el saludo de Líder! ¡Todo la gente de John Lidio de la Americana! ¡Venga el saludo de Líder! ¡Venga el saludo de Líder! ¡Venga para salir el cotorrito! ¡Venga el saludo de Líder! 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 Sonine Scrapi Y la banda que está aquí con nosotros Continuamos para Pedro Vélez Soñador Charlie Martínez